Tampaguea Tampaguea ¿Dónde está Reg daily? Sí, tampaguea, tampaguea, tampaguea Nestor Cab bunny, Omar, de los желig�� ¿Qué crees que tampoco yo te quiero? De que se encuentre, more, oh me acompaña Llamas que será que nos acabas de niñas, que no te explico porque piensa de mi amor Alguien me pide un me contó antes de su bendición, enamorante y un cariño de mi corazón Llamas mi papá, 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 papá Y mi papá, no se lo ves a mi guitarra, eso es lo que haría, no me hace desayuno Y que por fin me quieres que no se lo perdí nada, se tambalea, tambalea, tambalea Nuestro cariño, te vemos olvidando, que no te quieres que tampoco yo te quiero Desayuno, llamo, saludo, baila, tambalea